Bueno, arranca este gran desfile de la chica semanario Atenten las chicas porque hacemos rapidito las que deben poder desfilar Ella es Jimena Alarconcha, sonando la música desde 3 años Ella dice ser bailarina, sus medidas son 90, 65, 90 Ojos maldotes, esa es una morocha infernal, gran bailarina Se saca la foto del semanario, el curado Atenten de la vida Y se va probando allá, porque ella se va a cambiar Porque no está su ropa interior, así Va a votar a los primeros Esa es la número uno, seguimos el reclamo Desfiles, con la segunda participación de ella, Balina Garazzo Vamos Balina, vengan más rápido las chicas por favor Masi es deportista, ella dice que es deportista a su cuerpo Dice que es una grande 21 años, 90, 60, 90 Yo te juro que agarro una cinta y eso no tiene 90 Esto tiene como 180 alegra, puede ser Se está sacando la foto, se está reciculado Atentamente, mira todo su cuerpo Ella tiene unos tatuajes muy delante Ahí, bien servida de Gancho Rubio Que es un gran analista Es un gran Dice que Hubiera sido un gran 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 Hubiera sido un simple Ella se va Como es deportista, se va corriendo Porque se va por el seguro paciente Y hay una nueva vez que si te cae el que viene a uno de su casa Puedes ir participando Muy bien, mi bien Esa es la tercer participante, Camila Díaz Hola, ¿cómo le va? Dos patas, pago las patas Promotora ella 18 años sus marcas son 85, 90 95 hoy que vengo con las instituciones mirá, me robaron la zapatilla mirá la inseguridad la inseguridad llegó a la chica secundaria le robaron la zapatilla espero que cuando haga la próxima pasada no la hayan robado la roba la ropa interna dice que está muy feliz de ser parte de este ya que se vayan preparando gracias querida, fuerte el aplauso que lindo ¿no? la presentamos a ella entonces ella es Micaela Atalia la cuarta participante ¿cómo le va? tiene 27 años ella es productora 85 sus medidas 63 y 93 ella tiene una mirada fatal mira la cámara mira la cámara me lo pueden mirar el cienes por favor me lo pueden mirar alguien capo míretelo y no dices de loco acá yo rubio yo no digo que me lo mire porque si me lo mira me va a tener fuerza para la próxima pasada que era lo que te digo fuerte aplauso para ella una muy encantadora 27 años la rubia presentamos a la participante número 5 la número 5 que se llama al prado se llama Julia Espíndola 28 añitos de Buenos Aires dice que le gusta bailar a respirar e ir a respirar así la mano es la contra y el peo dice que super linda ¿cómo son super linda? ¿qué sabe la linda? hola ¿te acordamos que son tus lindas? ¿cuál son tus lindas? ¿cuál son tus lindas? ¿cuál son tus lindas? qué linda bueno super lindas ¿cuál es la linda? destiene un poquitito con la pasarela que quiero que la mire como bien en el cielo por favor el ufadina que sabe mucho de moda lindos zapatitos cacho rubio sabe de talento pero de lento no tiene nada ponle el roso con ella entonces le hacemos un gran aplauso para que ella se vaya a cambiar seguimos con la número 7 vamos a salir a la 6 seguimos con la número 7 se llama Daniela Sosa ya tiene 18 años le gusta el hospital yo me diga son 85 60 90 ella da una vuelta ella va calentando va demostrando sus atributos lo mejor que hay es estar dando para ser la chica semanario de esta nueva etapa desfile pendiente público con un aplauso se va preparando porque en la próxima pasada van a estirar su roca interior van a caminar a este gran jurado seguimos la octava maravilla no la octava la octava participante ella es María Laura Martínez ¿está bien? linda la flor ¿eh? linda la flor mamita querido para matar la batata vengan 25 años ya se fue ya se fue 25 años la octava va a ganar esas rapiditas las medidas en 85 se sintieron no bien la terapidita ustedes le estaban diciendo un piropo yo le estaban diciendo un piropo para matar la batata no quedan pero es un piropo mismo a ver si se puede lo que se hace ponga es en vila por favor y la chica se va a le ponen su ropa interior que igual me dice que las chicas se van a encargar no sé si corresponde pero bueno ¿qué le va a posee? me perdí un poco creo que viene la participante número 9 la participante número 9 que también es de uno ya que se la llama Ana y salieron de él esa tiene 22 años y está su medida son 85 63 90 Ana ¿podemos hacer una pregunta Ana? venga Ana ¿soltera o no te lo estamos? sí ¿no soltera? ¿no se pareja? ¿nada? recién peleada ¿recién peleada? buenísimo usted tiene mucho la gente no hace que nada entonces yo digo usted que dice ¿pruebaron bien? no la publica para el curado no la publica para el curado no la publica para el curado entonces ya no le han perdido ya que le gusta bailar tiene la que cancha increíble muy bienvenida muy muy bonita no tiene el fluido ¿eh? pero bueno eso creo que eso creo que eso le gusta bailar a todos los hijos le gusta bailar y la miramos vos sabés que la proye la... yo creo que se tiene que sacudir un poquito la paliza porque tenía un par de espos pegados ¿verdad? 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 vos sabés que me da miedo porque tú le gusta bailar a mí me da miedo preguntarle porque yo me deciden ¿baila? si me diga pregúnten a esta ¿baila? pregúnte mira ¡punto! ¡punto! ¡entra justicia! ¡entra justicia! ¡entra justicia! mire quien entra ahora seguimos con la música Diego va cambiando la música entonces la presentamos a ella la participante número 10 la participante número 10 es la carnavera también le gusta bailar a todas le gusta bailar ninguna cosita ninguna surce ninguna... nada no sé nada y bueno hijo las medidas de carnavera son 95 ¿verdad? me encantaría chequear 60 y 90 90 ¿qué sería? 90 ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene el pecho? ¿cuánto tiene el pecho? si tienes 25 es porque estoy borracho una buenica por favor decidme a mí el casco de la tab mirando con un nariz increíble a mí el casco de fanático de color fucsia a mí el casco de fanático de las mulias las bolochas de las coloradas a mí el casco de la roquera bueno vaya a ser mi vida vaya a ser fanático muy bonita que esto ya es la siguiente la participante número 10 presentamos a la participante número 11 es Alejandra Evendi Alejandra Evendi 25 ok salió del paraíso donde ven se nota me encantaría hacer una moderna manzana mi negra ahí se me encanta a moderar super bien se ríe Cacho Rubio se ríe se ríe se ríe se ríe se ríe las peleas son 87 90 60 Cacho Rubio ¿cómo está viendo el estilo? no, está bien está bien yo creo que son bellezas diferentes así que vamos a tener algún problemito pero vamos a a ver dónde quito vamos a discutir un poco y vamos a llegar como siempre a un buen arreglo y como siempre quizás en semanario una buena elección yo creo que eso es lo que tiene de bueno semanario porque eso lo hace creíble y al ser lo creíble la vez que siempre tiene la misma repercusión así que son bellezas diferentes las que no ganan no es porque sea más feo más linda lo distinto no es comparable pero tenemos que elegir pero como tenemos que elegir tenemos que ver a todas ella es la última la participante número 11 12 perdón la participantes tú me digas son 95 68 le dije no che le sube 10 es mucho 95 58 y 95 ¿así es? soltea también bueno luego una momentita más al curado y se le va rápido estamos cortos de tiempo y se le va a poner esa ropa del director tan bonita que la gente está esperando golpe el aplauso para esa que es la última golpe el aplauso para esa que es la última para esa que es la última está difícil esto macho está muy difícil el fombre bien el curado por favor está muy difícil el director del curado dice que está muy difícil eh lo que no pido notar mucho el sigue por ejemplo para la radio el sigue la analisis es invisible la que hicimos los cheques pero no puede notar a todas se tiene que notar la cuarta no está con la radio no lo que pasa es lo siguiente ya te voy a explicar te estaba diciendo recién a mis compañeros del curado si vos estés a puntuar de la primera no sabés lo que viene detrás o sea una, dos, tres entonces teniste verdas a todas de cualquier manera ahora se juega la verdad que es en mayo entonces de ahí en mayo la vamos a ver y ahí vamos a elegir las tres que eh las tres con los regalos para que la gente entienda para que la gente entienda de su casa hoy quieran elegir cuantas chicas semanales unas tres quedan miércoles tres quedan yo le voy tres que van a ir a la final bolos ... no la la la